Y si veo que este video llega a la meta de los 1000 likes, en la segunda parte de este video vamos a regalar la cuenta también con las nobles permanentes Así que nada gente, te lo dejo en sus manos Hola gente, ¿cómo están? En el próximo video de lo mejor que les traigo un nuevo video en el cual voy a estar jugando Blobfuls y vamos a hacer un mix del 1 al 700, pero esta ocasión es especial Como saben, para yo obtener esta fruta tengo que espinear, pero no me va a tocar nunca Me la voy a comprar de forma permanentemente en esta cuenta que vamos a jugar Como ven por acá, es nivel 1 Y me dirán, huelco, ¿te vas a comprar la fruta perma acá? Sí, me la voy a comprar permanente Bueno chicos, como saben, el 1 al 700 ya saben cómo funciona, yo tiki tiki voy jugando, pumba tapumba Y vamos a ir farmeando Ey, ¿este pibe? Yo digo, soy yo, ¿qué hago acá abajo? Bueno, básicamente me metí para regalarme lo que vendría a ser la do permanente Así que vamos a comprarla, que sale 2400 Robux, como ven en pantalla Así que se viene este gasto de Robux insano 2400 Robux, la fruta ha sido regalado al usuario Huaycol Doud Perma Así que como ven por acá, ya tenemos la fruta Así que huaycol te puedo decir muchas gracias huaycol A huaycol, gracias por participar en este video Te vas Te vas Huaycol, dale, andate loco Andate, amigo, no se va el huaycol No te vas Amigo, ahí Uf, no se iba con nada ese pie Bueno, ahí estamos gente, ya estamos ahora en mi cuenta Nueva, por decirlo así Que próximamente va a ser ustedes, porque ya no va a ser mía Y bueno, vamos a empezar, ya saben de luna de 700 Cómo funciona, ponemos un montón De códigos y farmeamos la fruta Lo voy a equipármela, vamos a ir a tienda Open y vamos a bajar abajo de todo Y le vamos a buscar Masa owner, equipar Nah, no me lo puedo maldito creer, amigo Tico el adulto y soy nivel 1 Nah, no me lo puedo creer Ok, vamos a buscar los códigos gente, vamos a usar Todos los códigos y vamos a hacernos un maldito Piederno en este juego, cronómetro Por acá editor y cuando haya Cámara rápida, ese cronómetro vaya rápido También, así que bueno, empezamos Primero voy a poner los codes y apenas Empecemos a agarrar la misión, quiero que El cronómetro empiece y no voy a parar Perfecto, ya pasamos a los soldados Todos los códigos y tenemos 5 horas y media De código por 2, tengan en cuenta que esta Fruta es logia, pero no es logia Así de fácil, o sea como ven por acá Si yo vengo y me pega este enemigo No soy logia, no lo soy No soy logia, me quitó vida No, 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 me pega, me pega, no soy logia Para yo ser logia tengo que tener Haki de misión que se desbloquea Con uso en la isla del cielo Y bueno, para hacer eso tengo que tener También las para saber que se hace Con el puzzle de Shang Ya lo van a ver en el futuro cuando estamos en el 300 Pero va a ser un embole Ten en cuenta que yo me lo voy a hacer en modo hardcore Voy a estar con esta vida que están viendo acá Voy a estar siempre con esa vida Voy a hacerlo literalmente full puntos en fruta Porque quiero puro daño Y bueno, por eso mismo tengo los códigos de refund Ya lo van a ver más tarde para que me sirven Así que bueno, vamos a usarlos Primero vamos a usar estas 5 horitas Para empezar a farmear Bueno, por acá vamos a llevar a todos estos enemigos por acá Vamos a traerlos por acá Tuki, 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 tuki Y vamos a usar nuestras habilidades Tenemos la Z Que como ven no es Awakening Y la verdad es que es bastante mala Porque empuja una barbaridad a los enemigos Esto va a ser costoso la verdad, eh No es mala la fruta Pero es que sin ser Awakening la verdad es que no es una bomba, eh Bueno, una bomba sí que tiro Pero, ¿me entendés? Ahí unimos para acá Le pegamos a estos enemigos Los llamamos siempre para poder farmear de lo máximo posible Y los voy a empujar para allá Es bastante mala la fruta cuando no es Awakening Vamos a pegarle un par de puñetazos para bajarle la vida Y que sea más fácil rematarlos con la fruta Z Boom, los matamos Como ven la fruta pide una locura de puntos Que pide nivel 100, 200, 300 Y la rueda rodante no creo que la pueda usar Porque si voy con eso en el agua Es que me voy a morir literalmente Así que bueno Vamos a arrancar así lo más tranqui Vamos a hacer todo lo que podamos Y procedemos a la cámara rápida Básicamente, por ahora Ok, gente Básicamente ya subimos a nivel 10 Estante bien Fue bastante fácil Se viene la isla de los monos Así que vamos para allá Ok, lo que debería hacer a partir de ahora Básicamente sería juntar plata Para comprarme tirachinas Y hacer esto más fácil Porque atraer los monos con puñetazos La verdad que no es muy divertido Y necesitaría el tirachinas Pero eso va a ser lo secundario Cuando tengamos 5000 pesitos lo hacemos Por ahora vamos a atraer a todos los monos posibles Tuki, 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 tuki Hay que recordar que hay que poner puntos En lo que vendría a ser melee Para que tengamos mucho dash Para que podamos usar la Q todo lo posible Porque sin melee la verdad es que es medio ahí como que Ah, ahí hay cuantos monos Un, dos, tres, cuatro Ok, hay cuatro monos Perfecto Para este somos cinco Y si no estoy mal Debería haber otro más Por acá Pero creo que ya lo traje Así que vamos a matar a estos cinco por ahora Y estamos contentitos Algunos se te resistían Así que no hay que alejarlos mucho de la zona Yo creo que contenerlos por acá Ya está bien Perfecto, la verdad Hay un mono que se me quedó allá al final Puedo pegarle un par de piñatas Todo mono para que me sigan Casi me matan Me quitaron 50 de HP y amigo Yo creo que lo más fácil acá es matar de 2 y 3 La verdad Es que entre esto y que se pueden resistir Me da miedito Los mataré Mejor les pego una Z Ok, les pego un par de piñas Perfecto Y ahora les pego otras Tuki ¿Los mato? Los maté Perfecto No, hay uno que se me quedó a uno de vida amigo Ah, mira este mono Algo te cago a palo mono Algo te cago a palo Literalmente Tengo que dar una paliza increíble bonito Porque harta uno de HP Toma, te pongo una masa Ok, me faltan dos monos gente Dos monitos Y terminamos la primera misión de este mapa Lo atraemos Tuki, 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 tuki Voy a venir para acá Y otro mono Necesito otro Que aparezca este de acá Este de acá me reaparece Dale Ya te conozco Amigo, no aparece el mono de acá Me recagaron Ok, vamos a traer a ese mono ahí Ah, es que está ahí atrás el mono Miren, está ahí Vení, mono Ok, vamos a pegarle a este Por mientras Tuki, 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 tuki Le pegamos un par de piñas Tuki, tuki Z Perfecto Ok, nueva misión disponible Podemos ir a matar a los gorillas Vamos a hacer así un par de veces más Hasta que estemos en la isla de Baggy Y cuando estemos por matar a Baggy Volvemos, chicos Porque es que no quiero tampoco Estar así todo el tiempo Así que Los veo cuando estemos en la isla de Baggy Ok, chicos Vamos contra nuestro primer boss Es el maldito rey gorila Literal, a este creo que lo voy a repaliciar No es muy complicado Nos ponemos por acá Re medio aburriado Le pegamos un par de piñas Cuando se ponga loco Nos vamos para atrás Bueno No nos pudimos ir para atrás Toma En tu cara Bobby No, no, no Tampoco tanto No te pongas loco, eh Un par de piñitas Acá hay que Ok, me voy para atrás No importa Toma Z Venimos para acá Piñitas Acá arriba Tranqui, tranqui Cuando se pongan loco Nos vamos para atrás Ok, para atrás Y Z Tranqui Que se tranquilice el pana Ahí le pegamos un par de piñitas Acá arriba Esta es la manera fácil de matarlo Ah, por cierto Me olvidé de activar el contador Lo voy a poner porque hay mucha gente Que se tiltea Si no lo pongo Así que mejor pongo el contador Para que nadie se tiltee No me la contéis Por preocuparme No Ok, lo tengo que matar con la fruta Así que le voy a pedir un par de piñas más Y la Z Bien Ahí estamos Vamos bastante bien La verdad Ya con estos niveles Nos falta solo uno Para irnos de este mapa Así que vamos a farmear Nos vamos de este mapa Gente, me acaba de pasar algo rarísimo Soy logia sin tener hack y de visión Ok Esta fruta fue actualizada Y no me di cuenta Nunca Yo pensaba que tenía que ahora Hacer hack y de visión Para que no me pegaran Pero no No tengo hack y de visión Y no me pegan Se ve que antes me pegaban Porque éramos nivel 1 Y los enemigos también Eran más nivel que yo Era nivel 10 los enemigos Yo creo que por eso me pegaban Pero claro Ahora todo cambia Chicos Es que ahora me rinde mucho Subirme puntos en melee Y quedarme así autoatacando La verdad Es que ahora estoy rotísimo O sea yo pensaba Que no Ok Acabo de descubrir un mundo Totalmente nuevo Soy logia chicos Esto es increíble Literalmente Nunca me enteré de este cambio Y yo pensando Que tenía que tener hack y de visión Esto me soluciona mucho La vida La verdad Si no se dan una idea De lo que es ser logia En este juego Bueno en realidad Si se la dan Porque juegan lo mismo que yo O hasta más Pero debe ser De los mejores momentos de mi vida Literalmente esto O sea estoy re emocionado No sé por qué Pero estoy emocionado Porque sé que los puedo matar A golpes Igualmente tengo que esperar Para rematarlos con las frutas Y subirle el nivel de las frutas Pero bueno Aquí sé Amigos estoy muy contento Literalmente ahora mismo Estoy muy contento Por el simple hecho De que me solucionó la vida El tema de serlo Yo pensaba que iba a tener que estar 300 niveles sufriendo Que lindo Ok chicos Venimos para el medio Para hacerlo clásico Acá vamos a ir a comprar Lo que vendría a ser El tirachinas ¿Cuánto valgo? 45 pesos O algo nomás Ok vamos a comprar Lo que vendría a ser El tirachinas Para poder básicamente Pegarles de lejos Y solucionarnos la vida Vale 5000 Y lo remil recomiendo Tienes que comprarlo Siempre que puedas Comprarlo Perfecto Ahí lo tenemos Y vamos a usar el tirachinas A partir de ahora Es nuestro nuevo objeto de confianza Vamos con nuestro barquito Ahora para la siguiente Ok chicos Razones para que Lo que necesitamos es el tirachina Para hacer esto Básicamente Y tener mucho más fácil A todos los enemigos cerca Es mucho mejor Que estar pegándoles 1 a 1 La verdad Es mejor ¿Estos me hacen daño? Creo que sí eh Es que son más nivel que yo Si me hacen daño No puedo hacerles nada Por ahora No soy logia todavía Tengo que pegarles con esto Porque no ser logia Me mata eh Me mata el mental No ser logia Tengo que aprovechar bien Estas 5 horas de experiencia Ahora que soy logia Capaz que me conviene Si me apuntas de combate Me solucionaría la vida La verdad Z Nah amigo Que no los mates Ahí está Perfecto Uh Ok chicos Vamos ahora a derrotar a Babi Por fin Después 40 años Farmeando esos malditos brutos Y tirachas Al fin Así que Babi Babi Boom Ahí tenés Bás acá Babi No tengo vida Así que la cama Como es una habilidad Literalmente Ripeo Así que tengo que tener cuidado Con esta habilidad Justamente Porque me la como Y estoy muerto Así que vamos a pegarlo Más tranqui palanca Y vamos a esquivar Todo lo posible Porque Que me pegue Me muero Así que Mientras más huviado Lo tengamos ahí En esa esquina Me joceta Por acá Subimos por acá ¿Dónde está? Amigo ¿Puede que se esconde? No No me lo pegó Eso Falsísimo Tomá Pegamos un bife Tuki Tomándote para allá Ahí tranca palanca Le pegamos un par de ahí De bifes No fue lo más inteligente Creo Pa ¿Dónde iba señor Baggy? Tomá ¿Qué te pasa? Boom Acá no me va Se fue un poco lejos Creo que se puede respirar Veo alguna piña por ahí Otra más Tomá Se murió Perfecto Bien Subimos puntos en fruta Todos en fruta Y ahora Con esta misión Nos podemos ir de mapa Gente Así que nos vamos a ir directamente Al siguiente mapita Que es justamente En lugar de arena Así que vamos a dejar A ver Una con todo Somos nivel 60 Por fin En lo que vendría a ser 33 minutos Bueno chicos Por fin Ya podemos ir a la siguiente isla Que es básicamente El lugar de nieve Donde vamos a comprar Nuestro primer hacky Y nuestras cositas Bastante chetas Así que vamos para ahí Frozen Villages Estas son las estéticas Que tenemos ahora mismo Siendo nivel 91 Bastante piola la verdad Y vamos a ver Que onda en esa isla lobo Bueno gente Ya estamos acá Llegando Y les quiero comentar Lo siguiente Podemos comprar Una sola cosa O dos cosas ¿A qué me refiero con esto? Básicamente a esto Miren Tuki Tuki Que estoy haciendo Suber de nivel A ver ¿Cuándo poniamos con el jet? Eh un chico Ya tengo lo que vendría a ser Mi primera Segunda habilidad Primera Segunda habilidad Que es Zona rodante Miren F Es para girar Lo malo es que no puedo usarlo En el agua Porque básicamente me quito vida Igualmente está piola No voy a decir que no Para moverme rápido Me gusta Por ejemplo hago así Así Y no sé Soy una dona Ok Por fin podemos matar al boss Estas son mis estadísticas Para matar al maldito boss De este mapa Así que vamos a encargarnos Del jetty Ahora mismo Así que vamos Vamos Primero lo mareo Mi humano Ahí está Y luego le pego Por la palda En tu casa En la colita Tuki Tuki Este hace lo mismo Que lo Cuanto nos queda Ay amigo Me apareció del cielo Le queda nada amigo Está pero nada Le quiero pegar Unas par de piñas Nada amigo Está nada Este bicho Está nada Se la comió entera A tu casa Ok gente Ya estamos en el 120 Eso significa Que podemos cambiar De isla Pero antes Vamos a usar Estos 138 mil De dinero Para comprarnos La R Que antes dijimos Que la íbamos a comprar Así que Vamos a ir a comprarla De eso no nos olvidamos Nunca Paso rápido Compramos Y eso es la R Boom Ya tenemos la R Ahora vamos a usar Los puntos que tenemos En fruta Y vamos a irnos A la siguiente isla Que vendría a ser El lugar de Marina Vamos a Marina Van allá No hay gente Voy a dejar el barco Por acá Porque no tengo gana Luego de darlo vuelta Y vamos a empezar Con los 5 Primero que nada Vamos a agarrar misiones Y les quiero comentar algo Como tengamos Más o menos Unos 50 mil de dinero Vamos a ir a esa torre De ahí Vamos a comprar Un estilo Una capa nueva Vamos a cambiar Nuestro estilo Muy facherito Vamos a quedar Y es la capa negra Básicamente nos aumenta El daño un 10% Esta facherita Que toque el otro Pumma 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 pum Esto me matan Ay no me mataron Amigo que me dio un Eso Bueno vamos a seguir Farmeando Y nos vemos Cuando tengamos Que matar al boss Bueno gente Tengo que ya matar A lo que vendría a ser Este boss Así que vamos a matarlo Urgentemente Este lanza La misma habilidad Que Vague Y se acuerdan Que lanzaba Como cosas de viento Bueno este lanza Dos Miren Epa Ah no lanza Como 5 Bueno Lanza como 5 Cosas de viento Que la verdad Son fáciles de esquivar Los que vamos Facilitos Somos nivel 72 De maestría Bastante bien Avanzamos Amigo me las pega Todas Hay que derrotar Este jefe Y luego seguido Avanzando Hay que avanzar De mapas rápido Porque nos queda Todavía solo 4 horas De código Experiencias Así que tengo Aprovecharlos bien Así que vamos a seguir Lo más rápido posible Tuki Amigo me dejó 5 ¿Lo matare con la zeta? No se quedan A Tuki doki Boom A tu casa Perfecto A esta isla Nos vamos a nivel Más o menos 150 Si no mal recuerdo Así que bueno Vamos a tener que Seguir farmeando Por acá Lo que vendría Ser estos bichitos Por mientras Y bueno Vamos a seguir farmeando Vamos Al fin gente Nos vamos a ir De esta isla Vamos a ir A la siguiente Que es abajo del mar Ah no Es Skylands Pensé que era abajo del mar Lo había re olvidado Mira Ok vamos para arriba Todo para allá arriba Tuki tuki Pero antes Vamos a ir a comprar La capa que les mencioné Anteriormente Venimos por acá Bajamos Hablamos con este sujeto Le hablamos Y por 50 mil de enero Compramos la capa La compramos Esto nos da daño aumentado Y varias cositas Vida Energía Esta got Y nos vamos De acá Con esta capa Bien contentitos Tengo una nueva habilidad Gente Que es La habilidad X Que la verdad Que está bastante Buena y mala Al mismo tiempo Como ven acá Esta habilidad No está muy buena Porque le pega Solo a un enemigo Y igualmente No está tan mal Porque hace bastante daño Pero bueno Como le pega Solo a un enemigo Voy a seguir usando Solo la Z Porque no me sirve Para seguir farmeando Mucho Porque solo le pega a uno Así que voy a seguir Usando la Z Que deja más o menos En lo mismo que antes Solo con una habilidad Pero bueno La F la uso Pero muy poquito Porque es solo movilidad Pero bueno Vamos a seguir farmeando Bueno gente Ya me puedo ir a prisión Pero me voy a quedar Un poquito más Por el simple hecho De que quiero farmear Un poco más de niveles Porque si voy ahora A prisión Que es el nivel de ahora Los enemigos me van a pegar Porque no soy logia Contra ellos todavía Así que voy a farmear Un poquito más en prisión Para luego Ser logia Y poder básicamente Irme tranquilamente Y que no me peguen Los enemigos Porque no tienen hacky todavía Así que bueno Voy a irme a prisión Pero me voy a quedar Un poquito más por acá A nivel 196 Para ahí Me voy de acá Y voy a ir a prisión Bueno gente Ya me voy a ir a prisión Ya me voy a ir ahora mismo ¿Por qué? Por el simple hecho De que ahora mismo Si soy logia Contra esos enemigos Voy a ir Y voy a hacer logia Y aparte Ya me estaba costando Un poquito Farmear en esta isla Por el tema De que bueno Como soy logia Ahora No me sirve de nada Quedarme acá En la isla del cielo Así que bueno Me voy para allá Y farmeo adecuadamente Con muy buena XP Muy buenas cositas Y me rinde mucho más Que estar formando acá Así que me voy Y ya mismo Para esa isla Como pueden ver Bueno gente Ahora mismo Voy a matar A los boss chiquitos De lo que vendría A ser prisión Al bossito El guardián Luego el otro Que tiene la espada gigante El creo que se llama Guardian El otro Que se llama Guardia espada larga Voy a matar esos dos Y voy a estar Tranquilito Porque uno lo puede matar A nivel 120 Y al otro 130 Así bueno Lo voy a matar Ahora mismo Y luego me voy a encargar Del jefe de todo Bueno gente Ahora voy a pelear Contra dos amigos Porque ya tengo nivel 240 Así como no vamos a pelear Contra él Si me va a complicar Un poquito Porque tengo solo La X y la Z Y además Como pueden ver Ahora dentro de un ratito Se me va a estar Buggeando el enemigo Literalmente se me buggeó El enemigo No lo encontraba Por ningún lado Yo no estaba Mita a buscar Y no lo encontraba Pero bueno Resulta que estaban En costado Atrás de una Pared Y bueno Luego me pasó Exactamente lo mismo Pero supe como encontrarlo Así que nada Lo pude matar Super facilito Así que bueno Este es el resumen De lo que me pasó Con Doflamingo Me costó un montón Matarlo Pero pude matarlo Igualmente fácilmente Porque lo encontré Se me había buggeado La X de estas frutas Buggea un montón A los enemigos Al punto que Te los hace atravesar Paredes Pero bueno Ya fue Bueno Ahora que soy nivel 249 Voy a dejar de jugar Un ratito Porque de verdad Que lo que me pasó Con Doflamingo Y lo que me viene pasando Con esta fruta Que me cuesta un montón Farmear Por el tema De que es medio mala Para farmear Hay que ser realista Tiene solo la Z Lo bueno es que es logia Pero cuando lo he hecho De que es logia Como no me estoy subiendo Puntos en mele Me cuesta un montón Igualmente farmearlo Así que me voy a ir Un ratito Voy a descansar Y vuelvo En un ratitito Bueno gente Ya me estoy diciendo Para lo que me voy a hacer La isla Coliseo Y le quería avisar Lo siguiente a todos ustedes Y es que me voy a empezar A subir puntos en mele Para empezar Porque como soy logia No me resulta problemático El tema de pegar Los enemigos con mele Con el combate Cuerpo a cuerpo Este puño a puño Porque soy logia Los enemigos no me hacen daño La isla magma Va a ser diferente Pero por ahora estoy acá Y también voy a cambiarme Puntos en mele Por el simple hecho De que necesito prepararme Para tener los tomo de rings Que requieren Nivel 300 Creo Y tener 300 puntos En combate Creo que era algo de eso Y bueno voy a obtener Los tomo de rings Que me da creo que Un 10% Un poco más De daño en fruta Que me va a venir Bastante bien Para poder utilizar Esta fruta Así que perfectito Me viene Así que voy a poner El punto en mele Para ese accesorio Que lo voy a comprar Más tarde Porque cuesta 500 mil de dinero Más tarde 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si se me movían las habilidades, soy muy XD. Así que voy a dejar este video por acá. Voy a dividirlo en dos partes. En la otra parte voy a subirla del 300 al 700. Y si veo que este video llega a la meta de 10.000 likes, en la segunda parte de este video vamos a regalar la cuenta también con la Rouse permanente. Así que nada gente, te lo dejo en sus manos. Los quiero un montón, espero que les haya gustado. La verdad es que hace mucho que no hago el 1 al 700. Y con esta fruta me está volviendo loco porque cuesta un montón. Verla, loco. Literal. Así que bueno, los quiero un montón y nos vemos en el siguiente video. Dale like o te pego un tiro. ¡Pum!